Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Sonar. Mi nombre es Kiyoshi y me acompaña Ulises a mi lado derecho. El día de hoy estamos platicando con Joaquín García y escuchando algo de su música. Vamos a escuchar la primera canción y seguimos aquí en Ciudad Sonar por Ibero 99 e Ibero TV. ¡Gracias! 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 arriesgar aquí, sentí que era como un padre demandándole un hijo, o era como una figura como de autoridad, como diciendo al otro como, hey. Pues puede ser, o sea, yo considero más que es como ser más alto, regañándote a ti mismo, no, como una cruda moral donde llegas a conclusiones, pero sí, así que digas como qué paternal canción, no tanto, es más sobre un poco salirte de convenciones que de estar en ellas. Como este asunto de you can make it happen, pero puedes hacer que pase. Sí, pero esa es como la revelación después de como el regaño, por decirlo de alguna manera. You can make everything happen, rearrange it all you want. Es como este empoderamiento del ser cuando te das cuenta de errores o algo así. En algún momento que cantaste a Ogudo, sentí que era como la persona que estaba siendo regañada hablando. Te imaginaste toda la historia, está muy chistoso. ¿Por qué? Porque me recordó como a Father and Son de Kevin Stevens. ¿Sabes? Que primero el papá dice It's not time to make a chance. Y luego el papá, el hijo como el octavo de arriba How can I try to? ¿Sabes? Como sentí que quizás tenía como y como eso, como finalmente el papá en Father and Son de Kevin Stevens no está regañando solamente, sino que está como aconsejando un buen plan. Digamos, lo interesante de Father and Son de Kevin Stevens es que rompe esta visión como de papá e hijo peleados, pues como del punk, qué sé yo, sino que es como más el papá como aconsejando. Y tu canción sentí que tenía un poco de eso. O sea, no era tan como inquisidora, sino como más como... ¿Sí? Pues, no sé, es muy difícil como hablar en esos términos, porque pues tienes una relación con cada canción desde que la escribiste, iba cambiando. Y pues es un poco extraño escuchar de repente otras interpretaciones o otras visiones de la misma canción. porque pues te das cuenta que la canción es más grande que solo mía, ¿sabes? Entonces, como sí, también la canción puede tener eso y si escuchas eso, probablemente algo inconsciente ahí está. Solo cuando yo lo escribí no lo tenía tan en mente. Bueno, pero yendo del intento de autores de Humberto Deco, el intento del autor, ¿qué es lo que tú quisiste plantear ahí en principio? Pues te lo digo, es un regaño a uno mismo después de cualquier situación en donde llegas a conclusiones, que no es siempre fácil. Normalmente nos regañamos mucho sin llegar a conclusiones, sin hacer ningún cambio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que hace el super yo en el goce. O sea, no es como que no sé, te sientes, qué sé yo, gordo y te vas en el espejo y oye, podríamos hacer un poco de ejercicio. Como eres un maldito gordo. ¿Cómo pasarte la mala? Y ya es lo que hace usualmente como el super yo en ese caso. Es culpa, no es a través de la culpa. Sí, es el goce. O sea, igual te la pasas bien ese mal tripeo. Siento que en tu caso esa introspección llega a un lugar infrecuente que es una reflexión como, digamos, edificante no, digamos, beneficiosa y concreta, ¿no? Sí, sí. Creo que por ahí va la canción. Mínimo, si no lo consigo yo en mi personalidad, en esa canción ahí está expresado. ¿Pasa entonces de manera infrecuente contigo mismo? ¿Cómo? ¿De manera menos frecuente? O sea, contigo, en tu vida personal, esas conversaciones contigo mismo terminan en conclusiones concretas, beneficiosas para tu vida. En el mejor de los casos, pero hay que hacer mucho trabajo. No, no es fácil. O sea, no diría que sea algo propio de mi personalidad en lo absoluto. Creo que es algo que todos los humanos trabajamos hacia ello en el mejor de los casos. Bien. Me di cuenta que tocas la guitarra eléctrica sin plumilla, con los dedos. ¿De dónde parte eso? Pues, no sé, siempre he tenido una relación, toco de una manera medio torpe a veces. Como que se nota la humanidad mucho en cómo me llevo con la guitarra. Y siempre que usaba una plumilla y como limpiar ese sonido, le quitaba un poco de personalidad a mis canciones y dejé de hacerlo y ya es una decisión que siempre toco sin plumilla. Muy bien, así nunca se te pierde la plumilla. Exactamente. No hay excusa. Exacto, exacto. Veo que que hacen algunas canciones de Z, hay como una suerte de pads en el fondo. Eso es lo mismo de mi guitarra. Ah, tu propia guitarra que va haciendo eso. Sí, tengo, acabo de armar esta guitarra que tiene dos salidas, cada pastilla tiene su cable independiente. Wow. Uno va a un reverb muy, muy atascado y a un amplificador y te da este sentimiento de pad, o a veces de coro inclusive. Y el otro va por los efectos normales y a un amplificador normal y es como el sonido de la guitarra, pues, ¿qué dirías? Como más acústica, más lo que estás esperando de una guitarra. Y la combinación de las dos es lo que estamos trabajando ahorita. Voy a copiar eso. Es un buen truco, es que en una agrupación como con pocos integrantes, ¿no? Quizás... Se vale. Se vale para rellenar un poco ese sonido, ¿no? Entonces, pues bueno, tú tocas solo, entonces igual si te haría falta. Tocos solo. Tú sí tienes banda, un par de amigos que te acompañan, ¿no? Sí. Y digo, desde que empecé mi música ha sido muy colaborativa. Le llamo a mi banda el universo local de Local Universe, que es el nombre de mi primer disco. Y pues justo, esta es como la versión actual, que ya está muy resumida y son solo ellos dos. Pero pues ha pasado mucha gente por esa banda, agregándole sonido a mi música. ¿No tocas a veces solo con la guitarra? Sí, sí, completamente. Trato de hacerlo menos porque puso un poco la exploración que tengo ahorita, es un poco en el ambient, sonidos más sutiles, más eléctrico. Entonces, como que la guitarra acústica ya no me siento tan a gusto. ¿Puedes tocar solo con eléctrica? Piénsalo aquí. Sí, no, completamente. Lo hago muchas veces, lo hago muchas veces. Más dinero. Menos cabezas, menos repartición. Sí, no, pero no es divertido sin los amigos. Un solo taxi. Cabemos todos en el mismo Uber. ¿Tú dices? Son tres nada más. Pero piénsalo, tú y las voces que te dan consejos pueden ir todos más cómodos en el Uber. Sí, sí, digo también, por algo estoy solo yo aquí. Escribo solo, trabajo mucho de la parte de mi música sola, pero cuando estás en un escenario no es lo mismo, no es lo mismo. Es muy divertido voltearse a ver, tener química. Es muy divertido voltearse a ver y gritarle los acordes. ¡La! Exacto. ¡Mi menor! Y lo que eso produce en la gente. Sí, porque como le escritas y si le dices ¡La! Es muy diferente si le gritas ¡La! Y eso cambia en qué va a tocar después. Entonces, sí, sí es diferente. Va, genial. Me encanta. Muy bien, pues vamos a escuchar otra canción y seguimos platicando con Joaquín aquí en Ciudad Sonar. ¡Gracias! 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 Ok, ya estamos de regreso aquí en Ciudad Sonar. Nos están escuchando por Ibero 99 y nos están viendo por Ibero TV. Acabamos de escuchar la segunda canción que nos compartió el día de hoy Joaquín García que se llama Higher Ground. ¿De qué vale la letra esta canción? ¡Qué difícil! Higher Ground es una canción bastante abstracta pero creo que si tuviera que hablar una imagen específica de la canción es el sentimiento de la vida cotidiana de no poder como alejarte de tu celular. Hay una frase de la canción que dice como no me puedo unsubscribe, no me puedo quitar mi suscripción a este capitalismo a fin de cuentas. Pero sí, a la vida moderna, a la vida social de eso va. Y esto sí no tiene al final una gran reflexión, solo es esta búsqueda. Igual en varias de tus letras incluso las que aún no escuchan nuestros oyentes como una cierta estructura como de fábula, como si finalmente hubiese algo como edificante, moral en tus letras. Pues edificante, moral, qué complicado. En estas dos lo hay. En la primera esta idea de puedes mejorar, bla, 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 y en esta está desde el teléfono y luego en las otras escucharemos siempre noté como que había este asunto. Me atrevo a decir incluso con algunas imágenes bíblicas, las piedras, el mar, la marea, las voces que de arriba te van como diciendo qué hacer un poco. Veo como una suerte de como que jalas varias referencias estructurales o de alguna manera recursos de relatos edificantes o de la Biblia, qué sé yo. Pues, qué completo comentario y qué complicado contestarlo, pero parto desde que no hay gran victoria en las canciones. Tal vez en algún momento y como la historia del modernismo que Dylan cuando estaba escribiendo las canciones tenían un propósito, un final. Y yo me encuentro a mí mismo muchas veces con canciones sin propósito y sin final. Y tal vez la manera de darle sentido, de encontrarme con ellas, de llevarla a un público es cerrarlas, darles lo que tú dices, algún tipo de a una dirección, una dirección. Entonces, creo que tal vez eso se puede entender. Y sí creo que en general mi música produce un poco un tema de reflexión. No estoy seguro si es si está guiado moralmente, pero sin duda una reflexión. Porque igual musicalmente también bebés de una tradición del folk norteamericano y finalmente Dylan o incluso si lo abrimos hacia el folclore del siglo XX latinoamericano, Chabuca Granda, Tawalbo Yupanqui, Silvio Rodríguez, finalmente tenían una apuesta social en buena parte de su obra. Es música política, ¿no? No todas, supuestamente de hecho Viva Romeo. Hay una dimensión política. Sí, de hecho alguien se le dijo a un estudio de Viva Romeo y dijo que realmente aunque Silvio era leído como un autor político la mayoría de su obra era romántica. Pero digamos que sí, había una apuesta política. Sin embargo, bueno, después de saber los atropellos a los derechos humanos que se cometieron en la Unión Soviética, en Cuba y que se siguen cometiendo en países capitalistas, parece que ya es más difícil plantear una canción desde una dicotomía tan sencilla como la hacían ellos. De acuerdo. Entonces, claro, creo que tu visión es como renunciar a ese planteamiento social, macro y más bien intentar que el sujeto se plantee un par de cosas. De acuerdísimo. Y así ya es algo por lo menos. Sí, y es algo que se dice difícil también porque eso significa mucho cinismo, ¿no? Es solo plantearte las cosas y no querer llevarlo a ningún lugar donde alguien más pueda sentir los beneficios de, ¿sabes? Como quedártelo para ti puede ser muy cínico, pero sin embargo siento que es mucho más realista en el tiempo en el que vivimos ahorita que juzgarte a ti como algo que sí va a desenvolver en algo más. O sea, es una conversación intensa, pero creo que hoy en día... Estamos en una universidad. Sí, creo que hoy en día sin duda se siente... Pues la gente le dice la sociedad o la cultura estéril en donde por más que nosotros hagamos grandes acciones como que no pasa nada después, ¿no? Y creo que yo haciendo música en los últimos 10 años en la Ciudad de México veo eso y mi forma de atacarlo para nada es hacer tocadas más grandes y llegarle a más gente, sino tocas más chiquitas y llegarle a dos personas pero de manera más intensa. Claro, como hace de alguna manera la literatura o el arte contemporáneo ese asunto es no pensar en la gran sociedad. O sea que llegamos y tú tienes una renuncia frente a la promesa capitalista musical de tocar en festivales masivos. No, no es una renuncia para nada y lo haría. Sin embargo, no, me encantaría. O sea, el chiste es que la música se escuche y además mi música es bastante buena como para lugares grandes como es bastante no sé. O sea, yo creo que muchas influencias mías vienen desde la etapa YouTube del rock and roll del stadium rock. Pero no se trata de renunciar a eso sino de no le pongo mi esfuerzo en ir allá sino le pongo mi esfuerzo a que la canción pegue. Claro, es como siempre la analogía que yo hago con el horno de pizza. Me preguntan, Ulises, ¿te gustaría tener un horno de pizza en tu casa? Y diría, ah, sí, estaría chévere, ¿por qué no? Me gusta la pizza, podría ir para aprender con YouTube. Hago pizza un par de veces al mes. Me invito, ¿no? Sí. Me invito a Kiyoshi, todo bien. Pero estoy dispuesto a hacer las cosas que implican en el mundo real tener un horno de pizza. Pedir un crédito al banco e importar el horno de pizza de qué sé yo, de Italia. Los tabiques los tienes que importar de pizza. Exacto. O sea, no, yo no. De acuerdo. Creo que un poco esa es tu relación con la fama o con tocar lugares grandes como si se vea bien pero no es que estás trabajando para eso. Para nada estoy trabajando para eso y como crecer es muy chido porque se siente muy colectivo y muy como que las canciones son del grupo de personas que las escuchan y no solo mías. Y no sé, sí, no sé, es una relación diferente con la música a la que había hace, ¿qué te digo? 30 años en la música independiente mexicana. Creo que vamos en un buen camino. Creo que respeta más a la música esta forma de transmitirla que las grandes estrellas de la generación pasada. Tenía de acuerdo. Pero bueno, por lo pronto terminemos el corte con un trato, un pacto entre los tres. Si llegas a tocar en el foro solo los invitas y si yo llego a tener un horno de pizza los invito a comer. Cerrado. Ok, trato hecho. Bueno, vamos a escuchar más música y regresamos para seguir platicando con Joaquín García. ¡Gracias! 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 This song began with a man trying to bury his father and it ends in a new life my friend don't hold on to it this song began with a try near a lion's den and it ends in a city life chokehold again and again and then and then and then time stops for us dear we will meet back here wait don't buy in this regime is a dream hold on to anything it's a maze it's a race it's a sin hold on to anything in deep water 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, órale. Qué bien, qué bien. Sí, La Police. Me gusta mucho esa canción. Qué chico. Tienen como eso hipnótico de los arpegios. ¿Crees que como realmente eres un artista que toca mayormente o compone, digamos solo, tienes esa necesidad de llenar mucho con la guitarra? Es que también es algo muy reciente. Durante mucho tiempo estuve tocando yo solo con mi guitarra acústico. Luego como integré a la banda y tocaba con guitarra acústica, como yo solo era como esta cosa de los acordes. Y es algo bastante reciente como expandir ese sonido de esa guitarra. Encontrarle mejores lugares y a ver hasta dónde alcanza. Y creo que en eso estamos ahorita. Ok. Pero te ha pasado con la banda que a veces el que toca abajo contigo dice como, oye, ya, me hagas tantas notas, dame algo despacio. Dame chance, dame chance de hacer un par de fills. No, más bien soy yo el que digo como, no, 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 todos cállense. Nada, es el que le bajo a mi guitarra. ¡Es momento de brillar! Sí, sí. No, yo soy el que... ¡No, esto sea Joaquín García! Exacto. Yo soy el que más me quejo. Yo soy el que más en el coro le subo, pero en el verso le bajo y todo el tiempo estoy pensando en justo que no sea un sentimiento de que está escuchando el mismo sonido durante dos horas y lo vas a ver en vivo. O si te echas un disco completo, no sé, los 45 minutos que tarden, que no sientas que esa guitarra estuvo como predominante, pero sin duda ayuda muchísimo a llenar algo, como que normalmente lo haría un cinte en las bandas de rock y como levantar ese coro que necesita levantarse y sí, pues ahí va funcionando. Creo que a la gente le gusta. Muy bien. Esta letra sí es como, se me hace como bastante bíblica. Tiene esta imagen de alguien que no puede enterrar a su padre. Exacto. Esta canción sí es más literal que cualquier otra de las que toqué. Cuéntanos. Pues, literalmente es una canción sobre un hombre que está aprendiendo a enterrar a su padre. Estábamos, cuando murió mi padre, yo y mi hermano hacíamos este chiste de que debería haber enterrar a tu padre para domis, el libro. Porque hay tanto que tienes que hacer que nadie te explica cómo te sientes y, pues, obviamente hay un sentimiento de abandono terrible. Y esta canción es como una forma de expresar el proceso por el que yo pasé para darle sentido a todo ese deep water, como le llamo. ¿Qué sería el deep water, entonces? Pues, es cuando no sabes dónde es arriba y dónde es abajo. Es como nadar en lo profundo. Deep water, exactamente. Claro, y al final, como este asunto de la canción, ¿cómo sientes cuál es la lección, entonces? Esa canción no tiene lección, no tiene conclusión. La última parte regresa, empieza con los acordes. Súper ambiental, un poco estás abajo del agua. Es un cambio de tiempo. Sí, hay un cambio de tiempo, llegas a esta parte que tiene como el corro recurrente, más folk. Y justo cuando pensarías que habría algún tipo de lección, regresas a... Y, pues, así es el proceso de duelo, ¿no? La gente dice que son las cinco etapas y que vas de una a otra y, en verdad, no es así. En verdad, dos adelante, una para atrás, dos adelante, una para atrás. Y, como, el inconsciente no tiene tiempo, ¿no? Entonces, como, pues, más bien es un retrato de un momento que una lección a esa canción. Has mencionado varias veces el inconsciente en nuestra conversación. ¿Qué lugar tiene el inconsciente, entonces, en la creación para ti? Si pudiera contestar esa pregunta de algún, refiriéndome a otra cosa, diría que el ser humano no se da cuenta de cuántas cosas pasan inconscientemente y piensan que son decisivas o que son parte del discurso de alguien. Y, en verdad, es suerte y el inconsciente trabajando. Entonces, mucha, mucha importancia en toda la creación, en la organización de empresas. Así, en cualquier lugar, creo que al ser humano no le pone suficiente atención al inconsciente. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música folk norteamericana que siento que es una influencia importante? Yo crecí escuchando a Bob Dylan, a Leonard Cohen y a Van Morrison, por influencia de mi padre y de mis hermanos grandes. Y creo que cuando escuché los Beatles, a los que te digo, seis años, me di cuenta que podía pasar yo tiempo en este mundo, que es como el mundo de la música. Y desde entonces ha ocupado un espacio en mi vida. Pero sigo, siempre que me hacen esta pregunta, es regresar a esos tres. Porque, aunque no es la música más pop, más digerible, bueno, algunas cosas de Van Morrison, sí. Igual influyen mucho en cómo escribo, en cómo veo la música, en cómo veo a mi público. Aprendí muchas cosas de esos tres. ¿Nunca le ha entrado a Van Morrison? ¿Por cuál disco podría comenzar? Tiene 40, entonces es difícil decirlo. Pero yo diría que siempre Astral Weeks. Astral Weeks es este disco que él, pues, hizo la canción de Brown Knight Girls, hizo famoso. Y de repente lo firmaron, hace el disco que quieras, consiguió a los músicos con los que ya había trabajado, hizo esta obra maestra. Y como yo lo considero, ya después, en toda su carrera, puede hacer todas las canciones de pop cursis que quiera. Porque ya su primer disco fue Astral Weeks. Así de bueno es. Yo te recomiendo eso. Ok. Y para quienes no están familiarizados con Coen y con Dylan, ¿cuál les recomendarías? Pues, la parte, Coen es difícil porque tiene la parte como más acústica con la que todo el mundo se identifica al principio. Pero después hay sonidos ochenterísimos, así noventerísimos, que son como, a veces, guilty pleasure, ¿no? Como que no lo pondrías en una fiesta porque la gente diría, como, ese cinte suena horrible. Pero una vez que sabes de dónde viene y que como que le encuentras la unión a todo lo que viene con la letra, etcétera, son discos buenísimos. Entonces, yo me aviento un The Future. Es lo que le recomiendo al público de Leonard Cohen. Y de Dylan, a mí me gusta la etapa de la mitad de Dylan. Cuando estaba escribiendo como Just Like a Woman o Simple Twist of Fate. Esa etapa de esos discos son mis favoritos. Simple Twist of Fate. Esa es bonita. Es el único. La rendición impecable. Sí, sí, sí. Es el único disco donde canta bien. Y vienes a hacer eso. Yo recomendaría el Freewheeling de Dylan y recomendaría los compilados de Best Of de Koja, en el que es como un anillo y luego el segundo tomo de ese. Muy bien, pues vamos a escuchar algo más de música y regresamos para seguir platicando con Joaquín García. Muy bien, pues vamos a escuchar algo más de música y regresamos para seguir platicando con Joaquín García. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y acabamos de escuchar la cuarta canción, ¿es correcto? La cuarta canción, que se llama Stepping Stones. Tienes esta imagen de la casa en llamas. Tienes esta imagen de la casa en llamas, es verdad. ¿De qué va? Stepping Stones es una canción también muy autobiográfica sobre un... gente con la que yo crecí, que... No sé, cuando eres joven identificas problemas, y dices como, ok, esto tiene un tinte a esto, esto tiene un tinte a esto, pero luego vas creciendo y te vas dando cuenta como de dónde cae la gente y como el vagabundo, el esquizofrénico que está fuera del súper. Tú lo ves y piensas como, ah, ese cuate lleva toda su vida ahí. Pero ¿cuál fue lo que llevó de ser un joven en la escuela a deteriorarse hasta llegar ahí? Como eso no te lo enseñan de chiquito. Tú ves al viejito y dices como, ah, ese cuate así es todo el tiempo. Pero cuando vas creciendo empiezas a ver como, ah, no, es que la gente sí llega a esos lugares oscuros. Y de eso se trata esa canción. ¿Y le temes a llegar a esos lugares tú, o ser un indigente o un loco? No, no, no realmente. Yo tengo una estructura mental, por suerte, bastante sólida. Si yo me vuelvo loco, no va a ser esquizofrenia. Yo siempre me he imaginado, ¿no? ¿Cómo sería yo de indigente, no? ¿Qué tipo de indigente sería, no? Sería de los que hablo solo, ¿no? Tengo conversaciones conmigo mismo o más bien le grito a los demás y les aviento mierda o qué, ¿no? Creo que en tu caso la figura arquetípica de la cultura pop del señor Miyagi te ayudaría. ¿Estaría tratando de enseñarles a todo mundo? Sí, como, wax on, wax off. No lo sé. Exacto. Creo que tendrías algo a favor respecto a si yo me vuelvo un indigente. O sea, no hay ninguna figura arquetípica de la cultura pop que ayudaría a mi indigencia. Mientras que en tu caso el señor Miyagi sería como, ah. Llenaría mi vasito de monedas más rápido, ¿no? Está, como que, mi amor, dar una moneda al señor Miyagi. Y eres tú, ¿sabes? Muchas gracias por esa recomendación. Lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a trabajar en mi análisis. Muy bien, muy bien, muy bien. No me corras de la universidad. No, todo bien, todo bien. ¿Y por qué se llama Stepping Stones, entonces? La primera imagen es el camino de estas piedras donde vas a reunirte con esta gente. Así, simplemente. Pero, pues, como te digo, es muy autobiográfico. Ese lugar existe. Me acuerdo de esas piedras. También tiene que ver algo que hay algo en una condición demasiado precaria en los que los cancionistas folk. O sea, desde Woody Woodley que muere en una suerte de asilo para esquizofrénicos, salvo algunos que luego se hicieron famosos, a grandes rasgos, la canción popular de los cantautores o de los músicos folk es bastante precario. Está muy enmarcada dentro de la pobreza, para usar una palabra más concreta. Digamos, parece que desde la riqueza es difícil hacer canción folk. Pues, pareciera, yo creo que hubo un cambio cuando Dylan se hizo famoso, cuando Dylan se volvió eléctrico. Pero sí, sin duda, la palabra folk viene de la gente, ¿no? Eso es como, hey folk, dicen en Estados Unidos, es gente. Y de ahí vienen las canciones y empezaron con las canciones como de los primeros sindicatos en Estados Unidos y ese tipo de cosas. Pero cuando Dylan se volvió eléctrico, el folk dejó de ser algo de una lucha de un grupo en específico. Y yo creo que sí llegó a un público universal que lo convirtió en música universal. Ahora bien, si bien, digamos, tu obra no está, digamos, comprometida socialmente de una manera puntual, tú como sujeto en la sociedad, ¿cómo ves la situación actual en el 2020? ¿Cómo crees que hacia dónde debería de ir la sociedad? Porque antes, antes de la Guerra Fría, o antes de la caída del Muro de Berlín, que era fácil decir, bueno, hacia el socialismo. Pero ahora en el 2020, ¿tú cómo lo ves? Qué difícil. Me gustaría estar lleno de esperanza y transmitir un mensaje bien puro. Pero la verdad es que yo soy muy parcial a los tipos de vida alternativas y a un poco dejar de alimentar este sistema que no veo cómo puede cambiar. Y ese dejar de alimentarlo significa quitarle la atención a los medios que antes eran globales de noticias, ¿no? Que te dicen cómo es la verdad y organizarnos para nosotros crear otras formas de hacer noticias, ¿no? Y ese ejemplo funciona para todo, para el arte, para el entretenimiento, para las noticias, para lo que la gente consuma, que los conecta con el resto del mundo. Yo creo en eso. Y si me dices cómo salvar la ciudad de que al final la lluvia ácida o se inunde o, ¿sabes? Como cualquiera de las cosas que pueda pasar, yo diría como hay que salirnos de la ciudad. Porque si seguimos siendo la misma cantidad de gente, no hay forma de salvarlo. Ese es mi punto de vista. Pero también ahorita. Y yo qué sé, ¿no? Eso, o sea, mi punto de vista tampoco vale tanto en eso. Yo escribo canciones. No estoy haciendo política. Bueno, pero como dice Foucault, la política, el poder está, digamos, te tiñe toda la realidad humana. ¿Tú vives dentro de la Ciudad de México? Sí, yo vivo en la Ciudad de México. Bueno, entonces habrá lluvia ácida para todos. Para todos. No, y yo no estoy llevando una vida alternativa como las que yo defiendo. Sin embargo, las defiendo ante mí todavía. Bueno, probemos el vaso medio lleno, digamos. Pensemos en Blade Runner. Siempre dentro de esa como apocalipsis. No está tan mal, ¿no? Está oscuro. Hay algo de belleza. Pero no está tan mal. Claro, el cyborg, la publicidad, qué sé yo, la prostitución digital, como con hologramas. O sea, finalmente un robot te puede sostener en un abismo y encontrar una experiencia estética valorable ahí. Pensamos que nos podemos quedar con esa postal. Sí, exacto. Ok. Me late. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de música y seguimos platicando con Joaquín García aquí en Ciudad Sonar. Gracias. Gracias. La Iglesia de Jesucristo 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 Y Jetsé, Jetsé Maní, también estuvo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Oh, sigan con, hoy se me están olvidando todos los nombres, perdón. Sigan con Bumpy en la segunda hora del programa. Y sigan con Bumpy en la segunda hora del programa. Muchas gracias. Gracias.